Hola a todos, soy Jordi de Singular Green y en este vídeo os vamos a hablar de las velas vegetadas, un proyecto muy interesante que acabamos de terminar en Valladolid. Las soluciones basadas en la naturaleza son intervenciones en la ciudad donde utilizamos la naturaleza para que nos provea de servicios de una forma más económica y ecológica. Entonces en este vídeo y en los vídeos que van a venir os vamos a explicar sobre esta intervención en concreto que hemos hecho en la calle Santa María de Valladolid, las velas vegetadas. Lo primero os vamos a explicar cómo surge este tipo de proyectos, es decir, cómo llega un proyecto como el de las velas vegetadas hasta Singular Green y cómo nosotros pensamos esa solución. El proyecto de las velas vegetadas está en el marco de un proyecto europeo Horizonte 2020 donde Singular Green forma parte como socio. El proyecto Urban Green Up, así se llama este proyecto Horizonte 2020, interviene en tres ciudades europeas, en Liverpool, en Esbirna en Turquía y en Valladolid en España. En todas esas ciudades lo que se hace es utilizar soluciones basadas en la naturaleza para solucionar determinados problemas que tiene la ciudad. En el caso de Valladolid, conjuntamente con el resto de socios diseñamos un corredor verde que pasaba a lo largo de todo el casco antiguo de la ciudad y lo atravesaba. ¿Qué sucede? Que al atravesar el casco antiguo de la ciudad, que son calles muy estrechas, pues nos encontramos con una serie de problemas. En el caso concreto de la calle Santa María, lo que sucede es que es una calle muy estrecha, muy larga y donde no se podía hacer ningún tipo de intervención natural, es decir, no se podían plantar árboles, no se podían colocar maceteros, no se podían colocar jardines verticales. ¿Por qué? Sobre todo por un problema de accesibilidad. Es decir, si colocábamos maceteros o colocábamos árboles, pues ya el tráfico rodado y sobre todo el acceso de bomberos se volvía muy complicado. Entonces, ¿qué podíamos hacer para poder introducir la naturaleza en esta calle y seguir creando este corredor verde a lo largo del casco antiguo? Pues lo que se nos ocurrió fueron las veras vegetadas. Las veras vegetadas es una solución que permite, en una calle estrecha del centro de una ciudad típica española, poder introducir la naturaleza sin crear ningún tipo de impacto, ni durante la construcción, ni después. Y también sin ocupar la acera, sin ocupar la calzada. Es decir, es una forma de introducir la naturaleza con el mínimo impacto y sobre todo con el mínimo impacto de obra. El corredor verde de Valladolid está formado por varios proyectos que recorren la ciudad. Las velas vegetadas son solo una parte. Es decir, el proyecto empieza con un carril bici, se van a plantar una cantidad muy grande de árboles a lo largo de la ciudad, después hay una serie de intervenciones de jardines verticales puntuales que purifican el aire, que también hemos realizado nosotros, una serie de cuadros vegetales, después hay varias cubiertas vegetales. Y todos estos proyectos que estoy comentando, es decir, tanto las cubiertas como los jardines verticales, todos están formando un recorrido. Es decir, crean un corredor verde a lo largo de la ciudad. Probablemente una de las intervenciones más impactantes de este corredor verde sea el jardín vertical que hemos hecho en el corte inglés de Valladolid. La otra más impactante sea las cubiertas vegetales que hemos hecho en la Plaza de España. De hecho, lo que es la calle Santa María, es decir, los toldos vegetales, unen la Plaza de España, donde están las cubiertas vegetales del mercado, con la calle Santiago y después con el jardín vertical del corte inglés de Valladolid. Pero lo más interesante de las velas vegetales son su originalidad, es decir, la posibilidad de introducir la vegetación, de introducir la naturaleza, prácticamente en cualquier lugar de una ciudad. Tanto con las cubiertas vegetales como con los jardines verticales, pues estamos limitados. Estamos limitados a tener una cubierta donde se pueda implantar una cubierta vegetal, es decir, que soporte el peso, que tenga suficiente superficie. En un jardín vertical, lo mismo, necesitamos una fachada donde se pueda implementar el jardín vertical, que tenga suficiente superficie, pero con las velas vegetales no tenemos esta limitación. Es decir, en cualquier calle se pueden implementar las velas vegetales y crear corredores verdes a lo largo de nuestras ciudades. Si os ha gustado este proyecto de velas vegetales en Valladolid, en los siguientes vídeos vamos a explicar tanto aspectos técnicos como curiosidades de este proyecto. Os esperamos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!